Y te voy a pedir que de aquí en adelante no te vuelvas a meter en nada que tenga que ver con Julia. Además, Julia no necesita de tu apoyo ni tu ayuda. ¿Logrará Juan de Dios arrancarle a Pablo del corazón? Te juro que nunca te vas a arrepentir de casarte conmigo. Cañaveral de Pasiones. Últimas semanas. Lunes a viernes, 9.20 de la mañana y 10.25 de la noche. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!